Comandando, la sequencia Un viejo del niño que le agujero Solo llegó en la sangre Entre los mismos gustos Las amas y los caballos Son las palmas y cinturas Para prender un sol Mis hijos fueron barros De la casa de un menor De la chota y de la bolita Las casas, papas y la guato Y toditos estos ranchos Según los visitan Y en los sueños Con los marros Que les se quedaron Y en los sueños se levantaron Recordando compañeros Que mis hijos que compartieron Y el relojicieron A pedidos que deseo Quiero a los sueños También los quiero Y no faltan los que quiero Dicen que a los tiempos vuelven Los hijos están presentes Están los dos de los jefes Que nos ha cansado de que quiera Y ya nos vamos a la sierra A visitar nuestra tierra Y una comida casera Abrimos la suena solera Con cerveza en la guilera Afinando punteras Deboró la salida Comí súper consentida Y visitando las camillas Que pusieron Muy en la toda la familia Soy hijo de mil Soy hijo de mi Que me refiero Es solo Llego a la sangre En el виo Y mi vamos Suzo Lanzaba Si los caballos Se me espalda En mi cintura Ahora que me dijeron Un susto Mis hijos Fueron barro y se alejece de un buen roble De rancho de la mulica Y el papa de la guato y toditos esos ranchos Y seguido los visitan